La danza con toda su magia hechiza al público santiaguero que asiste a las funciones del Ballet Nacional de Cuba en el Teatro Heredia de esta ciudad. El espectáculo es una antología de momentos cumbres de legendarios ballets en versiones coreográficas de la prima valerina absoluta Alicia Alonso como Giselle, el más famoso de los ballets románticos, la bella durmiente del bosque y su intenso romanticismo, la alegría y el colorido de cascanueces, las bodas de copelia, la pasión y la fuerza andaluza en Don Quijote, el lago de los cisnes, encantamiento y lirismo y la sinfonía goschal, toda una fiesta criolla. El público agradece cada variación, aprecia la técnica, el estilo depurado, la ejecución impecable, la excelencia. Tradición y renovación se conjugan en la magia de la danza, que muestra el respeto y la creatividad con que la Escuela Cubana de Ballet asume la riqueza del arte danzario en sus expresiones más clásicas. En Santiago de Cuba, Caridad Franco, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.